Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y te traigo 3 diseños fáciles para Halloween. Sígueme en Instagram como arroba decouñas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Para este primer diseño usé el pincel liner de decouñas y también independiente de sobre qué vas estás trabajando, si es esmalte tradicional o esmalte semipermanente o acrílico, puedes usar las pinturas acrílicas o el painting gel para trabajar. Trabajaremos sobre una uña negra y la matificaremos. Ahora realizaremos líneas delgadas de los laterales hacia el centro, trata de que te queden lo más delgadas posibles. Puedes hacerlo en solo un lado de la uña o sobre toda la uña. Una vez hayamos dibujado todas las líneas, usaremos el pincel de detalle de lujo de decouñas para realizar unas líneas arqueadas entre cada una de las líneas e iremos formando la telaraña. Continuaremos haciendo un segundo nivel de líneas arqueadas. Y listo, ya tenemos una telaraña lista. Ahora vamos con nuestro segundo diseño. En este diseño realizaremos el rostro de Scream. Trabajaremos sobre una uña blanca y dibujaremos el contorno del rostro. Para hacerlo usaremos el pincel de detalle y la pintura negra. Recuerda en la parte inferior cerrar bastante el rostro para que quede mucho más alargada su cara y se vea su expresión de grito. Ahora dibujaremos los ojos. También agregaremos dos puntos alargados. Continuaremos dibujando la boca. Recuerda que la boca estará abierta haciendo una especie de grito. También agregaremos las cejas siguiendo el aspecto de los ojos. Dibujaremos unas líneas por debajo de los ojos y también alrededor de la boca. Todo esto para darle una expresión. Y listo, ahora finalizaremos aplicándole el top coat o el brillo finalizador. Para nuestro tercer diseño usaremos una uña blanca y realizaremos una telaraña partiendo de la parte superior derecha. Una vez hagamos nuestras líneas de partida, realizaremos los arcos que van a ir enlazando cada una de estas líneas. Dibujaremos tres niveles de arcos. Ahora dibujaremos la araña. Para hacerlo nos ayudaremos de un dotín tul y dibujaremos un círculo de mediano tamaño y luego tres mucho más pequeños. Agregaremos con el pincel de detalle las patas. Y finalmente agregaremos una línea de donde irá pegada nuestra telaraña. Y listo. Ya tenemos nuestros tres diseños y espero les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerden suscribirse a mi canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso. Bye. 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 y Y Gracias por ver el video.